¿Qué es la forma de organizar la salud en todo el mundo? En la forma de organizar la salud en todo el mundo hay un debate de hace muchos años donde hay quienes dicen que se debe financiar la demanda y otros dicen que se debe financiar la oferta. Clásicamente los sistemas de salud estatales han financiado la oferta brindando un pool de salud efectores de salud que atiende a toda la población sin ninguna otra condición que la salud de la población y eso se financia predominantemente a través del Estado. Mientras que a partir de los 80, en el caso de Inglaterra y Estados Unidos y a partir de los 90 en los países latinoamericanos, se trata de instalar un sistema opuesto que es el de los seguros de salud donde se trata de financiar la demanda. Es decir, pagar allí donde la persona se atiende, que puede ser o en el sistema público o en el sector privado. Esto significa una transferencia del sistema público al sector privado, transferencias financieras, transferencias de recursos humanos, porque al estar el sector público sin refuerzo, como es en general el caso de los países periféricos, como el nuestro, el recurso humano tiende a irse al sector privado. ¿Va a tener algún costo esa atención? Hay un mínimo de atenciones previstas por año, ¿no? Claro, ahí hay dos temas, el costo y las atenciones previstas. Va a haber una canasta, según el proyecto de la CUSA en Argentina, va a haber una canasta que esta canasta va a estar definida, cuáles van a ser las prestaciones que se van a dar y cuáles son las que no. Aquello que esté por fuera de la canasta, puede ocurrir dos cosas. Si la persona tiene acceso a recursos financieros, lo puede pagar, y si no, puede dejar de recibirlo. Esto es lo que nosotros creemos que va a pasar, y lo que ha pasado en países donde se implementó esto, que ya se está implementando, específicamente en tres países de Latinoamérica, México, Colombia y Chile. Entonces, hay incertidumbre sobre el financiamiento. 8 mil millones de pesos para una población de 15 millones de personas. Cuando uno hace la división de los 8 mil entre 15 millones de personas y entre 12, que es cada uno de los meses de un año, equivale a 42 pesos por persona, para atender cada persona. Por mes. Para darnos una idea de la insuficiencia de estos recursos, lo tenemos que comparar con cuánto cuesta la atención de una persona en otro sector, que sería el sector de obras sociales nacionales, acá en la Argentina, que recientemente, en julio de este año, se ha hecho el cálculo del PMO, que sería Programa Médico Obligatorio, que es un grupo grande, importante, de prestaciones básicas que se da en el sistema de obras sociales, y se calcula que por afiliado esto cuesta alrededor de 800 pesos. O sea, si vemos 800 comparado con 42 y hacemos la división, son más de 22 veces menos que lo que se prevé para el sector de obras sociales.